Fernando Fernández y el presidente Milley, a lo largo del teléfono, por lo del champán, el ex presidente Alberto Fernández estaba recontra caliente, caliente como una pipa se dice, o como una pava, hay varios dicho, hay varios dicho, panza de cantinero. No, 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 este, le dijo, le dijo, la palabra que usó con el presidente Milley es, no, yo no tomo, soy abstemio, soy abstemio, así que desdecite lo del champán, por eso tuvo que salir Javier Milley a desdecirse, le escribió muy caliente y después Javier Milley, tengo entendido que el presidente lo llamó por teléfono. Una pregunta Eduardo, estafaron por millones de dólares con los seguros y se enoja porque el problema es el champán. Es raro, 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 es raro la escala de valores. Sé que el presidente Milley tuvo que admitir que le vendieron pescado podrido con el tema del champán, bueno.